Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a MyKera, estamos aquí en el video de Skywars Y platonitos, bienvenidos a un episodio de la serie de retos en Skywars Encontramos aquí en el mapa de Tron para intentárselo el reto del ratón invertido Que bueno, como podéis ver, consiste en que cuando voy hacia abajo, hacia arriba Y cuando voy hacia arriba, es hacia abajo Madre mía, esto es una troleda, tío En la primera partida que juego, con lo cual no sé si ni siquiera Materialion se hiciera un super fail Pero bueno, bueno, estoy aquí, vale, utilizando los controles de invertir ratón Sí, porque fue el comentario con más líquidos, es decir, el reto con Manlike del anterior episodio Así que muchísimas gracias, como siempre, por participar Y recuerdo que voy a seguir con esta tremenda serie de retos en Skywars Diziendo el hashtag de RetosMasiA Abajo en los comentarios de RetosMasiA, hacer el reto del troll, hacer el reto de una trampa en Skywars Etcétera, etcétera, etcétera Madre mía, no puedo ni hacer, esto es muy difícil, tío Esto es muy difícil para mí ¡Mamá! ¡Muérate! ¡Wow! Madre mía Tío, esto es muy difícil, o sea, es que está al revés, tío O sea, no puedo hacer puente porque, claro Yo apunto hacia abajo, pero realmente voy hacia arriba O sea, me tiene que entrar en la cabeza Que voy a hacerlo al revés Que hacia arriba es hacia abajo ¡Eh! O sea, que hacia arriba es hacia abajo y abajo es hacia arriba No sé, es muy difícil, tío Esto es muy difícil, Mike Vale, vale Hay que intentar, tío, hasta el arco es al revés, tío Venga, venga, venga ¡No! Madre mía, tío Esto es muy complicado, tío Esto es muy complicado Pero bueno La cosa es que WSD está bien Lo único que cambia es hacia arriba y hacia abajo Con lo cual podemos matar a ese señor o no, tío Venga ya Venga ya tú, maldito Venga, toma y flechaca en tu cara, mami Esto para preocupar va a ser muy complicado, tío Señor Vale, vale Voy a intentar hacer un puente Que no puedo ni hacer puente No se hace el puente, tío Parezco mongólico Tó, morite, pelotudo Dios, o sea Recomiendo que hagáis este reto porque veréis lo difícil que es O sea Es que no me entra a la casa No Vale, 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 vale No, 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 es para abajo No puedo, tío Es muy difícil, tío Dios, o sea Esto es muy complicado O sea, es que habéis visto Madre mía Masi pro pipi player Con ratón invertido Y que no sabe ni pegar a la gente, tío Es que es muy complicado Bueno, vamos a ver Si este reto lo conseguimos hacer Alguna vez en la vida Porque veo que esto va a ser muy complicado Y creo que voy a tener que llamar aquí Al dios del plátano Para que me ayude a sacar esta partida Porque es que lo veo Muy difícil Sobre todo si hay gente pro pipi player Y ya si van mejor equipados Pues todavía Porque yo Voy a fallar un montonazo golpes Porque es que no me acostumbo O sea, para mí el Minecraft es Para arriba, para arriba Para abajo, para abajo No, esta troleda extraña Que a lo mejor, oye Si llevo una semana jugando a esto Pues a lo mejor sí que me acostumbro Y juego bien y tal Pero claro, la cosa es jugar un reto, ¿no? Y esto es un reto Si estás acostumbrado No es un reto Por lo tanto, pues aquí estoy Intentando hacerlo Madre mía, tío Hasta para ser Que no Que es muy extraño, tío What, what Ah, vale, que está aquí Está aquí esto ¿Sabes por qué es muy extraño? Porque mientras esto está al revés La WASD no está al revés, ¿no? Entonces yo pienso que Como está al revés Si le doy para atrás Es para adelante Y realmente no es así O sea, me rayo yo solo la cabeza Con lo cual estoy Es muy complicado Te voy a dejar un likecito Porque yo creo que este vídeo Van a hacer las risas Porque voy a manquear Un huevaco Así que a lo mejor Ni siquiera consigo el reto No, no, no Mamá Que me tiran, mamá Que me tiran, tío Tú, maldito Tú, señor de los huevos Ah Madre mía, tú Venga, adiós media vida Bueno, vamos a probar Hacer un puente Vamos a probar Hacer un puente A ver cómo es esto del puente Es hacia arriba, tío Es súper raro, eh Ah, que la caña no funciona En la 1-9, pringao Madre mía Que va full diamante, tío Pero cómo va Están chetados Maldito Madre mía, vale Voy a intentar aquí Hacerle el puentecito Por detrás no vienen, ¿no? Por detrás, ¿qué señor? No, no viene, vale Perfecto, perfecto Señor, madre mía Vas a pillar Full diamante Que estáis con la caña El tío piensa que la caña funciona En serio ¿Piensas que funciona la caña? Vale, a ver Es muy complicado, tío Vale, perfecto Es que parezco mongolo, tío Te lo juro O sea, parezco puro retrasado Vale, a ver Ahí, ahí Venga, perfecto Venga, seguimos subiendo Ahí Vale, perfecto A lo bueno es que ahora Pueda ser un poco de parkour, ¿no? A ver, así y asa Vale, perfecto Vale, muérete, primo Muérete, primo Vale, vale, vale Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo, chicos A ver Lo único que necesito yo es No, no tengo más flechas En serio, no tengo más flechas Vamos, vamos ¡Que lo maté! ¡Lo maté! Vamos Ahí está Kill para más Sí, mami Que amo de Skyward que soy, ¿eh? No, no, no No ha sido suerte Ha sido skill Lo sabéis, ¿no? Bueno, tío Ganar una partida así Va a ser imposible O sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ostras No, no tengo flechas No tengo nada Tengo huevos, tengo huevos ¡Eeeh! ¡Toma! ¡Venga, hasta luego, primo! Venga, va Segunda kill Madre mía Que puedo conseguir el reto No, no me lo creo, tío No, no me lo creo ¡Ah! Tío Que me has asustado, maldito ¡Tú! Estate quieto Félix Félix Que estoy tristex No me hable, Félix No, no estoy Félix como tú Madre mía, tío A mí que el Félix se va a matar Pero bueno Fue bonito mientras duró, chicos Voy a intentar Voy a intentar ponerle lava, ¿vale? Es que no tengo flechas Tío Si tuviera flechas al Félix ese Podría darle un poco de mandanga De la buena No, Félix No Félix Caca Félix No Te veo ahí con cara de Félix Pero no ¡Félix! Ay, que se cae Es que se nos muere Félix Que te me muere, Félix A ver, con cuidado Tío Estaba un lío No Félix Félix Por favor No No No, Félix Félix No seas mala persona Félix No Te van a venir por detrás Félix Tú lo sabes Qué raro que por detrás No me haya venido nadie Félix Caca Tú para atrás No tengo más bolas de nieve No tengo nada Que te vienen por detrás Félix Félix Que te vienen Félix Que te vienen por detrás Primo Le van a venir por detrás Félix Uy, tienes ahí Ahí venga Vamos ricas Ricas o pobres Tienes que ayudarme Mata a Félix Mátalo Ricas Ricas Tienes que matarlo No tengo nada Para tirarle Ni la caña Ni la caña Ni la caña Buah, me va a hacer la rapiña Es que me va a hacer la rapiña Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Venga, Félix ¿Dónde está? Está aquí arriba No, maldito Maldito Maldito, Félix No, no Es al revés Vale, manzana, manzana Vamos, ahí está Vamos Oye, he pensado en una estrategia, ¿no? Y si en vez de pegar hacia arriba o hacia abajo Lo acabo es pegar de izquierda y derecha Y así fallo el menor número de golpes posible Eh, eh, eh Como lo veis Bueno, estamos aquí en el tercer intento Mapa de Jungle Nos encontramos con el PvP de la 1-9 Porque sinceramente Los mapas que me estaban tocando en la 1-8 Eran una caca en plan Galaxy, idioma y cosas esas Pues venga, me meto en la 1-9, tío Porque quiero jugar un mapa decente Y bueno, pues me ha tocado este mapilla Como siempre, un solito a todos los platinitos Y vamos a ver si conseguimos batir ya Este reto tan complicado Tío, es que es muy difícil O sea, de verdad A veces hasta me rayo yo solo Y pienso que no solo es el ratón Lo que tengo al revés Sino que también tengo el U-A-S-D al revés Y me muevo al revés, ¿no? En plan de Quiero ir para adelante y voy hacia atrás No sé Rayadas mentales que son normales Con este tipo de retos O sea, intentar hacerlo Y seguro que os pasará a vosotros también Y bueno, vamos a ver si conseguimos ya matar A la primera persona de esta partida, ¿no? Como podéis ver Ya a la hora de hacer puentes Más o menos ya lo tengo calculado O sea, ya de la otra partida Más o menos aprendí cómo hacerlo Es cierto que a veces Ya os digo que me dan como lapsus, tío Y no sé cómo reaccionar Ahí debajo tenemos a un señor Que va muy dopado Así que yo ante la duda Pues voy a cerrarle, ¿vale? Aquí al lado hay otro, tío Buah, tío La gente va muy doping, ¿eh? Y yo voy en la shit Pero bueno, me la juego, tío Me la juego Vale, vale verga la vida, ¿eh? Vale verga la vida, chicos ¡No! Lo he puesto al revés Ya os dije, tío Es que soy mongolo, tío Madre mía, tío Es que lo estaba diciendo yo A veces me confundo Voy atrás cuando es hacia adelante Y lo hago al revés Y eso es lo que me pasó Pero bueno Voy a intentar ahora sí que sí Moverme un poco con delicadeza No voy a jugármela demasiado Vamos a intentar matar a gente Y a ver si consigo hacer el reto, tío Es que es tan complicado Es que ni os lo imagináis, tío Es muy difícil Y sinceramente Creo que este es el reto Más difícil que he hecho Nunca en Skyward O sea Ni sin armadura Ni nada Sí, los otros me llevan mucho tiempo Pero no es tan difícil Pelear como es esto, ¿no? O sea, te sientes verdaderamente Como un maldito noob Que ves que todo el mundo Te machaca Y tú no puedes hacer nada Claro, este tío es un noob No sabe pegar Claro, porque no sé Que está siendo el reto De tener el ratón al revés Este es que si no Te he reventado a tu horto Ay, chaval Bueno, venga Vamos a pillar el cofre de aquí arriba De nuevo Y vamos a ver si podemos ir a matar Al Steve ese que teníamos al lado Que tenía cara de pobrecito Así que queremos ahí Pues darle un poco de amor ¿No? Para aprovecharnos de Un poquito su inocencia, ¿no? Porque los Steve siempre tienen cara De ser unos inocentes de la vida, ¿no? De no haber roto un plato Y tal No, no, no Espérate Espérate que haya otro, tío Paso, eh Paso que me hacen Que me hacen la de la rapiñita A ver, señor Rapie Rapie, tío Va tochetado Y yo voy aquí Medio en la caca Con una espada de madera acidosa Ahí, venga Pelea, pelea Son Team, tío En serio Son Team ¿Cómo voy a matar a un Team Con el ratón al revés, tío? ¿Me lo quieres explicar? ¿Cómo los voy a matar? Mike Si no tengo No tengo lava No tengo nada Oh, oh, oh Que me mata, por favor Venga Si venís a la vez Os reviento Ya está Así tal cual Vale, vale Si el otro se va hacia abajo Ahora, ahora Vale, ahí está Vale, vale Con cuidado Vale, vámonos Vale, perfecto Vamos allá Vamos allá, eh Me la juego Me la juego Me la juego No, cuidado Uf No estoy muerto de milagro Me la piro Me la piro Me la piro Otra que aquí hay otro Vale, voy a por él Voy a por él Voy a por él Eh, primo Primo Estoy contigo Primo Primo, primo Ahí, ahí Venga, venga, venga Ponte aquí Ponte aquí Hola 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 No Quieto Quieto Ahí Quieto Parado Vale, vale, perfecto Cuidado Aquí viene ya un pro pipi, eh Pro pipi player Cuidado, eh Vale, cuidado con el pro pipi este Que me revienta, eh Vale, con cuidado Ahí voy full diamante, chaval Vale, perfecto ¿Qué haces con su vida, tío? ¿Por qué vas aquí Shifteando y haciendo el locaso, tío? ¿Estás locaso? No 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 No, primo No Vale, vale No Me disparo por detrás Vale, vale Es mi oportunidad Tengo que matarlo Vale, vale Vale, vale Me piro Más sanador, eh Más sanador Perfecto Ahí está Me dopo Me dopo Me dopo Cosa fina Uf, uf Esto está muy tenso, eh Vamos 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 Ahí está Muy buena, tío Muy buena Solo queda una persona Y es el Steve Es el Steve Del principio de la partida Es el maldito Steve, tío Madre mía Puedo ganar Puedo ganar el reto, chicos El Steve está ahí en el centro Tío Si tuviera un cubo de lava, tío Lo mataba tal que ya, tío Pues me va a costar Tres años matarlo, eh Hoy Hoy no Mañana Vale, vale Ahí quiero por él, eh Ahí quiero por él Venga, señor Sube, 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 sube Señor Vale, vale Con cuidado Ahí vamos Ahí vamos Vale, vale Es, es Es noob Es noob Lo mato Vamos Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato ¡Sí! Vamos Vamos He conseguido el reto Platonitos Del reto Del ratón invertido ¡Woohoo! Así que nada Platonitos De verdad Perdón muchísimo Este reto tan complicado El reto del ratón invertido Por fin lo hemos conseguido Ahí matando al final Al señor Steve del principio Espero que no matísimo Apoyara para más Y recuerdo que puedes continuar Con esta gratísima serie de retos En Skyward Utilizando los hashtags Teretomasi Abajo en los comentarios Teretomasi Al canal Con el ratón al revés Sensibilidad al 100 Al menos 5 De la 70 Igual Porque solamente lo cumpla Porque soy El puto amo de Skyward Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el plan Y todos Adiós ¡Suscríbete al canal!